Más de 100 personas provenientes de 24 municipios participaron del 21 al 26 de agosto en el Campamento Incluyente 2017, que se realizó en las instalaciones de Playa Aventuras en Quintana Roo y que organiza cada año el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Yucatán. El director general del DIF Yucatán, José Límber Soso Alara, destacó que este tipo de acciones estimulan las habilidades y fortalezas de cada uno de los participantes que padecen alguna discapacidad, fomentando una inclusión social plena en sus comunidades. Se trata de una rehabilitación social para que se incluyan en eventos cotidianos sin ponerse limitaciones. El director del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, Alejandro Manzano Ojeda, destacó que uno de los objetivos del encuentro es romper los estigmas que rodean a este sector para permitir la igualdad de oportunidades. Afirmó que el campamento también es un ejercicio de sensibilización para la sociedad, para que más empresas incluyan señalética y adecuaciones en su infraestructura, orientadas a las necesidades de este sector, para que existan más sitios con accesibilidad para un turismo incluyente o para que los ciudadanos sepan cómo dirigirse y apoyar a alguien con discapacidad visual, intelectual, auditiva o motriz. Notivisión.